A continuación, le mostramos cómo una luz de tierra provocó zozobra en los habitantes de unos apartamentos de la colonia Zacamil. De momento, esperan una respuesta de las autoridades. Una cárcava con más de 15 metros de profundidad se formó por una fuga de agua en la zona de los edificios 18, 19 y 20 en la colonia Zacamil. El colapso de la tubería ocurrió en horas de la madrugada, llevándose a su paso tres árboles y un poste del tendido eléctrico, además de derribar los cimientos de uno de los edificios. Este derrumbe obligó a algunas familias a auto evacuar. Los señores de ANDA vinieron a ver una fuga de agua, supuestamente la repararon, pero al parecer eso es lo que ha creado ese problema. En la madrugada eran prácticamente como un cuarto para las dos de la mañana. Cuando se oyó un estruendo bien fuerte, se cayeron dos árboles hacia el lado de la parte de abajo, porque aquí es como una lomita, digamos. Se cayeron los árboles y se ha derrumbado una gran parte del terreno del último apartamento del edificio. El problema es que ha minado hasta el área del edificio. Y a los edificios de abajo se les ha ido toda el agua con una gran fuerza. Entonces es una situación bien preocupante, porque el temor de todos los que vivimos en el edificio es que se está minando el terreno una gran cantidad. El edificio que está arriba, creo que si no me equivoco es el número 20. Se evacúa a la gente, porque si ustedes pueden ver ahí, está casi al borde de caída. Y eso sería peor porque nos afectaría a nosotros aquí como edificio 39. La vulnerabilidad del terreno, más la acumulación de las aguas lluvias, habría ocasionado la emergencia. Ahora estas personas no podrían volver en los próximos días hasta que las autoridades determinen si es seguro o no. Que también el hecho de tener todo eso lleno de agua siempre que llueve, se está metiendo el agua dentro de nuestros edificios. Y aparte de eso, esa tubería de agua potable ya la habían venido a reparar en ocasiones. A lo mejor había quedado algún residuo de agua que estaba ahí penetrado, porque si ya habían caído tormentas más fuertes que las que han estado cayendo, y nunca nos había pasado eso. Se han ido tres árboles. Nosotros desde las dos a las una y media de la mañana fue eso, desde esa hora estamos despiertos, hemos llamado a todos los medios, llamamos a Protección Civil que vinieron, vino CAIS, porque los focos estaban explotando dentro de los apartamentos. Protección Civil y ANDA trabajaron horas después. Al cierre de esta nota, el servicio de agua y energía eléctrica estaba interrumpido, afectando no solo a las decenas de apartamentos del sector, sino también a otras casas en zonas aledañas. En primer lugar recibimos la noticia de que se había roto una tubería de ANDA. Me imagino que esto pasó por los sismos que han pasado y el peso que ha tenido el talud de tierra por las aguas, como ha estado bastante cupioso estos días, ¿verdad? Entonces eso hizo de que se aflojara el talud y el árbol pudiera caer. Estamos haciendo la evaluación, ya viene el mod en este momento. Primero si cerramos la válvula, porque ANDA está trayendo una válvula para cerrar, ¿cómo se llama? La tubería. Y al cerrar el flujo de agua, actuamos con el mod y la alcaldía para poder darle solución inmediatamente al talud. Al ver eso, vemos si es necesario que podamos desalojar a las personas. Ahora la tarea está en manos de las autoridades, que tienen que trabajar contrarreloj para evitar que el lodo siga avanzando. Además, deben de realizarse tareas de mitigación para luego buscar una solución permanente. Pero si el llamado a la alcaldía o al que le compete, que nos arreglen, porque ahí tienen que hacer de ladrillo, de cemento, no sé, que nos tienen que poner para que eso ya no se siga lavando, pues, porque si usted ve, eso está terrible. Aquí estamos a la orilla, posiblemente nos digan, mire, tienen que salir, ¿de dónde nos vamos a ir? La situación dependerá no solo de la agilización de los trabajos, sino también de las condiciones climáticas, pues las lluvias podrían empeorar el panorama para más familias que habitan en otros apartamentos. Informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández.